Prendo un cigarro dormido Es muy temprano, apenas hay luz Prendo un cigarro dormido Es muy temprano, apenas hay luz Me espera un largo viaje Y mi único equipaje es un blues Café temprano en retiro Vermú con un amigo en la luz Café temprano en retiro Vermú con un amigo en la luz Porque es muy largo el viaje Y mi único equipaje es el blues Es algo raro el destino Lo que hoy es cara, mañana es cruz Es algo raro el destino Lo que hoy es cara, mañana es cruz Me espera un largo viaje Y mi único equipaje es el blues Me da lo mismo, me da lo mismo Si es norte o sur Andando me da lo mismo Me da lo mismo Si es norte o sur Me espera un largo viaje Y mi único equipaje es el blues Me espera un largo viaje Y mi único equipaje es el blues Me espera un largo viaje Mi único equipaje es el blues